Con tu verso y tu trite milonga y tu canto y tu voz inigual Para vos trovador argentino, para vos va este canto pascual Para vos trovador argentino, para vos va este canto pascual Serenatas que vos ha dejado en la reja de aquel ventanal La quimera tolosa, el paisano, el balde de las flores que bien lo evocas La quimera tolosa, el paisano, el balde de las flores que bien lo evocas Aquella milonga que vos le cantaste junto a su ventana Y esos baldecriedos que decían verdad y te hablaban de amor Por eso te canto y a veces me acuerdo de las guitarrías Yo te canto de alma, vos sos de los vuestros, sos un trovador Cuando estás en el bar de la esquina Y las penas querés olvidar Te golpean los vinos adentro Y enseguida te das por cantar Te golpean los vinos adentro Y enseguida te das por cantar Con tu estampal de noble paisano Y tu estirpe tan angelical Sos capaz de tratarnos de hermanos Y ofrecernos tu techo y tu pan Sos capaz de tratarnos de hermanos Y ofrecernos tu techo y tu pan Aquella milonga que vos le cantaste junto a su ventana Y esos falses criollos que decían verdad y te hablaban de amor Por eso te canto y a veces me acuerdo de las guitarrías Yo te canto de alma, vos sos de los nuestros Yo soy un trovador 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 Gracias.